Hoy queremos hablaros de la reforma de la Ley del Suelo que está a punto de aprobarse. Una ley que cambiará muchas cosas. Será más sencilla y regulará, por ejemplo, las urbanizaciones ilegales. En Cita con Extremadura analizamos los aspectos más destacados del nuevo texto. Os invitamos a conocer a una aristócrata que trabajó para el primer servicio de espionaje que tuvo Estados Unidos. La Condesa de Romanones nos ha abierto las puertas de su finca en Extremadura. Y os llevamos a un lugar increíble situado en el norte de Cáceres. Dicen los expertos que la especulación urbanística y la masiva construcción de viviendas han sido factores determinantes de la crisis. Por eso, en nuestra región, las autoridades competentes quieren seguir apostando por la vivienda protegida. Una tipología que aumentará su porcentaje en la nueva Ley del Suelo de Extremadura. Una norma que introduce otras novedades como la simplificación de los trámites para ayuntamientos pequeños. Y por primera vez, todos los sectores implicados en el texto realizan aportaciones. En Extremadura, en los tres últimos años, se han entregado 4.000 viviendas de poco más de 60.000 euros, a las que hay que añadir otras tantas de renta media y autopromoción. Es la apuesta más fuerte del Gobierno regional. Aumentar el porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida en todas sus tipologías. Mientras que la ley estatal reserva un mínimo del 30% de la edificabilidad, la nueva norma extremeña establece que el 40% del suelo se destinará a vivienda protegida. La apuesta de la vivienda protegida en Extremadura es mucho mayor que en otras comunidades. En otras comunidades han tenido, a lo mejor, muchos años de llegar al 8% de vivienda protegida. Eso es lo que ha hecho que nosotros seamos distintos a otras comunidades autónomas, porque la vivienda protegida nunca va a valer menos que vale ahora. Por lo tanto, es el momento de comprar una vivienda protegida y se siguen vendiendo. Y entonces, creemos que es la apuesta por donde debemos de incidir en la construcción de vivienda, que sea con un carácter de protección. La ley del suelo y ordenación del territorio de Extremadura, que se encuentra en la Asamblea en su última fase para la aprobación definitiva, sustituirá a la de 2001. Se adapta así a la norma estatal de 2008. Esta semana, y en un hecho sin precedentes, todos los sectores implicados en la futura ley del suelo han expresado sus opiniones sobre el texto que se aprobará en breve. El colectivo de arquitectos extremeños aportó en su momento 33 sugerencias, de las que 17 han sido aceptadas en el proyecto de ley. También respalda la reserva que se hace para suelo protegido. Todo lo que se haga, la vivienda de protección oficial en nuestra comunidad tiene un recorrido muy amplio por delante. La verdad es que llega a muchísima o porcentaje de personas de la región y creo que pone un límite que favorecerá el que no nos metamos en procesos como los que hemos vivido en años pasados, que estamos viendo ahora que no eran los mejores. A cuatro kilómetros de Badajoz, gobierno regional y municipal acordaron la creación de viviendas asequibles para cerca de 11.000 habitantes. El consistorio pacense cedió el terreno, unas 30 hectáreas, y la Junta aprobó para esta unidad un proyecto de interés regional, los denominados PIR. Pero la nueva ley viene a regular, como exigía el Tribunal Superior de Extremadura, otro tipo de proyectos de interés regional como son los PIR residenciales. Es decir, la construcción de urbanizaciones alejadas de los núcleos urbanos asociadas a campos de golf y a hoteles que lleven parte de viviendas para alojamiento turístico. Las especiales características de estas viviendas de alta renta generarán un valor añadido a la zona. Y el único proyecto hasta ahora de este tipo y que finalizará el próximo año es el Complejo de Valdecañas. De hecho, en Extremadura tenemos un proyecto que está declarado como proyecto interregional, que está en un grado de ejecución muy avanzado, que es el proyecto de Isla Valdecaña, que es uno de los ejemplos de cómo queremos desarrollar ese tipo de urbanismo diferenciado y que perfectamente tiene cabida en nuestra región. En actuaciones tan específicas como Valdecañas no tiene sentido ceder el 40% del suelo a vivienda protegida. Es lo que piden los aparejadores extremeños, que no se obligue en todos los casos a la cesión de ese porcentaje de suelo. Nosotros planteamos ciertas dudas no a eso en fondo, sino a la posibilidad de que se establezca un sistema personalizado para cada actuación. A lo mejor no en todas las actuaciones sería del todo positivo que se tenga que dejar ese 40%. Bueno, entendemos que la ley tiene que ser global y de todas formas habría que reglamentarla de alguna manera. También es cierto que la propia ley deja de alguna forma atribución al consejero en la materia para tratar esos casos excepcionales. El respeto por las condiciones medioambientales también se verá reflejado en la futura norma. Así se requerirá una evaluación ambiental estratégica, requisito que desde la Asociación Ecologista de NEX critican no se exija en todos los proyectos. Por ejemplo, los proyectos de interés regional, los PIR, siguen sin estar sometidos a evaluación ambiental estratégica. Solamente se necesita un estudio simple de impacto ambiental, con lo cual nosotros estamos muy insatisfechos porque entendemos que un proyecto de interés regional, un PIR, que tiene la categoría de un planeamiento urbanístico total, de ordenación en el territorio, debe ser un proceso complejo de participación pública, participación social. La nueva ley abrirá la puerta a segundas residencias y a legalizar las ya existentes. Es el caso de la placentina Sierra de Santa Bárbara, donde la mayoría de las edificaciones son ilegales. Con la modificación no se pretende que las calles estén perfectamente urbanizadas, sino legalizar esas residencias irregulares. Para eso es necesario que los propietarios constituyan una entidad de conservación. Tienen que pagar, por lo tanto, todos los gastos en este sentido. Se hace una reordenación de toda la zona y las cesiones que tienen que hacer a los ayuntamientos se pueden hacer de manera discontinua para la vivienda protegida o para las dotaciones públicas que tienen que establecerse en esta determinada zona. O incluso monetarizarse, es decir, pagar el dinero para que el ayuntamiento estime dónde debe de hacer esa reserva de vivienda protegida o esas dotaciones. Pero la futura ley del suelo se acuerda especialmente de los municipios menores de 2.000 habitantes. En la región son la mayoría, unos 280. Sus ayuntamientos desarrollan gran parte de las normas urbanísticas y sus alcaldes se enfrentan a situaciones que requieren excesiva tramitación. Es el caso de Aljucén con 260 habitantes. Aquí estaba proyectado un pequeño polígono industrial, pero desde el consistorio quieren cambiar el uso del suelo, de industrial a urbanístico, para hacer viviendas protegidas y construir el nuevo polígono más alejado del pueblo. Con la nueva ley se permitirá a aquellos pueblos que carezcan de planeamiento reclasificar el suelo para construir pequeños polígonos industriales a través de un plan especial. La normalidad me parece buena para nuestro pueblo, que es pequeño y no hace tanto proyecto, porque nosotros tenemos ahora, ya había un proyecto de la anterior corporación, un polígono en el que está el suelo industrial y queremos pasarlo a urbanístico para hacer viviendas y ubicar ese polígono en otros lugares del pueblo. Entonces las normativas nos parecen razonables, buenas para un pueblo como Aljucén, que económicamente está muy limitado. En definitiva se trata de simplificar el urbanismo, de agilizar trámites. El hecho de simplificar trámites y clarificar trámites en este tipo de municipios, tendemos que entender que es la realidad social extremeña y por tanto siempre servirá para que sea una ley acorde con las circunstancias de la región. La nueva ley del suelo y ordenación del territorio de Extremadura se ha redactado en un momento en que la presión urbanística ha caído en picado. Aunque en nuestra región la especulación no ha alcanzado los niveles del resto del país, cuando la norma se apruebe, con todos los requisitos que recoge, no permitirá obtener lucros urbanísticos. Esta semana, como ya hiciera Caja de Extremadura hace un mes, Caja de Badajoz decidía iniciar los trámites para constituir un SIP. La Caja extremeña se unirá a la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Burgos y a la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. La nueva entidad contará con unos activos que superarán los 21.000 millones de euros y aglutinará más de 600 oficinas repartidas por España y Portugal. La semana nos deja también otros asuntos. La Caja de Badajoz La Caja de Badajoz La Caja de Badajoz La Caja de Badajoz ¡Gracias! 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 Acaba de publicar su último libro y en breve espera que se ruede una película de su primera novela bajo las órdenes de una directora española. Sus libros hablan de espías y también de su vida en nuestra región. Un equipo de cita con Extremadura ha pasado una jornada con la Condesa de Romanones. La que ahora pasea tranquila por Pascualete, su finca de Extremadura, es la Condesa de Romanones. En otro tiempo, espía del primer servicio secreto en el exterior que tuvo Estados Unidos, anterior a la famosa CIA. Llegó a España durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, décadas después, repasa una vida de intrigas y glamour. Cuando me dijeron que iba a ir a España, pensé, ¿qué? Desilusión. Yo que quería estar en la frente, en el sitio más peligroso. Pero yo estaba muy equivocada, porque cuando vine a España me di cuenta que Madrid era el centro más importante de todo el espionaje de la Segunda Guerra Mundial. De su pasado como agente secreto hablan sus libros. Por ejemplo, El fin de una era, su última obra, presentada hace una semana. En él cuenta cómo llegó a convertirse en espía. En aquel tiempo había finalizado sus estudios de periodismo, aunque trabajaba como modelo, porque dice ganaba más dinero. Eran días de guerra en la vieja Europa y Aline perseguía participar en el combate, como ya lo hacían sus dos hermanos. La oportunidad se la ofreció en 1943 la Oficina de Servicios Estratégicos en Washington, el primer servicio de inteligencia estadounidense creado durante la guerra. Aprendimos a matar naturalmente con escopetas y con pistolas, pero con cuchillos, con veneno. También nos enseñaron defensa particular, que era algo nuevo para mujeres entonces. Todas las mujeres podían aprender esto. Y nos enseñaron, saltaron para caídas. Su tapadera en España era una empresa americana de petróleo, con una misión clara. Llegar a tener amigos en la sociedad alta española para averiguar cuáles eran los del gobierno, de verdad que eran del lado de Hitler, y quiénes estaban ayudándoles, y si venía alguno de los más importantes nazis de aquella época a España, y qué hacía cuando venían. En encuentros como estos, durante 40 años, Salim Griffith conseguía su información. También le permitió conocer al que luego se convirtió en su marido, el conde de Romanones, y a numerosas personalidades de la política, la cultura, el cine. Muchas de ellas acabaron convirtiéndose en amigos. A los más íntimos, los invitó a pasar unos días a Extremadura. Las que más, bueno, sí, Audrey Hepburn, actriz de China, y su marido, Evel Pérez, vivían en España en los años 60, una parte de los 70, y venían aquí mucho, pasaban dos semanas santas enteras aquí. Y venía otras veces, Audrey, con su niño, Sean, que ahora es un hombre que tiene 36, 35 años, que estoy en contacto con él algunas veces. Su marido y ella sentían fascinación por Abba Gardner, de la que también atesora anécdotas en Extremadura. En distintos rincones del Palacio de Pascualeta encontramos fotos como la de los duques de Windsor o la de un aterrizaje en pleno campo. Recuerdos de las visitas de la Condesa a Extremadura. España, y especialmente Extremadura, en aquella época, eso era 1950, repito, Extremadura era el último rincón de toda Europa que todavía mantenía muchas costumbres de agricultura y costumbres particulares de hace siglos que se había perdido en otras partes de Europa. Aquí, Aline Griffith se aficionó a montar a caballo, una actividad que continúa realizando a primera hora de la mañana durante sus estancias en Pascualete. Las cacerías, pasión de su marido, también formaron parte de su vida en Extremadura. Perfectas excusas para congregar a la Florinata de la Alta Sociedad Española, cuyas firmas están recogidas en este libro de visitas. Durante los primeros años de su matrimonio dejó a un lado su papel de espía. Disfrutó recuperando los ocho siglos de historia de la familia de su marido, nombrando las habitaciones de este inmenso palacio. Una casa que cuenta la condesa tiene dos mil años. Posee casi cincuenta estancias, de ellas doce son dormitorios con su propio cuarto de baño. Una edificación que se asienta sobre un antiguo poblado romano y en cuyo interior cuelgan de algunas paredes antiguas estelas encontradas en la finca. Unos muros que fueron el contraste perfecto con su vida de intrigas cuando decidió regresar al servicio activo, mientras recorría el mundo con su marido. Cuando yo viajaba, avisaba enseguida a Washington, a mi jefe, dónde íbamos a estar. Y ella me decía, ahora cuando estás tú en tal sitio, estar pendiente, eso es lo que es uno de nuestros problemas ahí. Y entonces me informaría de lo que querían que yo me averiguaba. Así que lo que me echo de menos de mi vida es como quitar la sal de tu comida. Su familia y amigos supieron de su faceta de agente secreto cuando publicó su primer libro en 1987, La espía vestida de rojo. Un hecho que muchos ponen en duda y que para ella es un halago, pues dice significa que nadie sospechó de una condesa espía. Esta semana se confirmaban los vuelos que durante el verano se van a poder realizar desde el aeropuerto de Badajoz. Desde el 1 de julio hasta el 5 de septiembre se podrá volar a Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Valencia y París, además de Madrid y Barcelona. Destinos apetecibles para una escapada como lo es también nuestra siguiente propuesta, una excursión a Río Malo de Abajo. Badajoz. 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 Llega el momento de abrir nuestro blog, donde hablaremos de baloncesto, de artesanía y de vinos. Nuestra primera recomendación nos lleva al Mendralejo. Es la Vinatería Pámpano, un local en el que hemos encontrado una peculiar carta de vinos. Se trata de una carta de sensaciones y emociones, pensada para facilitar la elección del vino en función del momento y de la persona. Pero si hay algo de lo que puede presumir Pámpano, es de ofrecer por copas todas las referencias de vinos que tiene. En Pámpano vamos a encontrar un lugar, un paraíso para el vino. Un lugar donde tenemos 150 referencias de vinos servidos por copas, en la cual tenemos la ventaja de aprovecharlo para nuestro restaurante Amalgama. Amalgama es un restaurante con cocina viva, donde tenemos un menú de gustación que cambia todos los días. Amalgama es el restaurante que complementa a Pámpano, un lugar en el que además de disfrutar con el vino, experimentaréis lo que es la cocina viva. Una cocina abierta en la que puedes ver en directo la elaboración y montaje de los platos. Si os apetece probar su menú de gustación, no os olvidéis de reservar antes. Para él el mosaico no esconde ya secretos. Santiago Sánchez es uno de los pocos artesanos que se dedican a la elaboración de mosaicos en nuestra región y lo hace con un estilo muy personal. Este joven cacereño ha sabido encontrar en este delicado y milimétrico arte una forma de ganarse la vida. En mi taller se hacen cualquier tipo de trabajo, se trabaja principalmente por encargos. Y puede haber desde temas religiosos como es este caso, escudos heráldicos, mosaico clásico romano y bizantino, algo más contemporáneo como es el caso de videojuegos. Puedes irte a cualquier tema, incluso se puede utilizar para suelo, pared, exterior, interior, cualquier utilidad. Es una técnica pictórica que puede recubrir cualquier acabado. En la sala de exposición, dentro de su taller, Santiago exhibe algunas de sus obras ya terminadas. Unas elaboradas con las técnicas más clásicas y otras donde emplea nuevos materiales y una temática más actual. Cada uno de sus cuadros es único y todos ellos pueden ocupar un lugar en cualquier rincón de la casa. Si estáis interesados en encargar uno de estos trabajos, podéis poneros en contacto con él a través de su correo electrónico. Este domingo arranca el Campus Calderón, que se viene celebrando cada verano en Cáceres. Será la cuarta edición de una iniciativa que pretende contribuir a la formación deportiva de las jóvenes promesas del baloncesto. Lo más atractivo para los 350 chicos que participarán este año es que podrán compartir experiencias con José Manuel Calderón, que les va a visitar a lo largo de la semana. Las actividades se desarrollarán en la Universidad Laboral de Cáceres, donde los chicos también van a recibir otras visitas interesantes de estrellas del mundo del baloncesto, como Anthony Parker. Las plazas para este año ya están agotadas, así que los chicos de entre 8 y 18 años que quieran participar van a tener que esperar hasta el verano que viene. Así terminamos hoy. Nos vemos el próximo viernes, pero un poco más tarde de lo habitual. Durante el mes de julio cambiaremos el horario. Empezaremos a las 10 y media. No nos falléis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.